En las instalaciones del antiguo ferrocarril de la ciudad de Buga se firmó el contrato de los últimos 35 kilómetros de la vía Buga-Lobo-Guerrero-Buenaventura. En el evento estuvieron el ministro de Transporte, la gobernadora del Valle, el director de Laani y los alcaldes de los municipios de Buenaventura y Buga. Es un proyecto fundamental, esperado por años. Vamos a lograr acercar el Pacífico al centro del país. Esta era una vía necesaria para el transporte de carga, para los pasajeros. En fin, es un vehículo fundamental esta vía y esta concesión para que comencemos ese proceso de incorporar y de traer de nuestro gran puerto de Buenaventura, no solo la carga, el progreso, el desarrollo, sino acercar más este país que antes tenía unos linderos que absolutamente nos separaban. Ahora nos une y ahora sí la gente de Buenaventura puede confiar que es realidad este proyecto que ya hoy, firmado el contrato, dentro de pocos días con la interventoría comenzaremos la obra de construcción. Estamos viviendo un momento histórico, un momento que como lo manifesté ahora salgo de aquí al señor de los milagros a darle las gracias a nuestro negrito, porque la verdad este es un sueño que llevamos los vallecaucanos soñándonosla, pensándola, diciendo bueno, ¿cuándo vamos a ver la doble calzada Buga Buenaventura terminada? Pues hoy se acaba de firmar el contrato, tenemos que darle gracias a muchas personas que desde atrás también venían trabajando en ello, la anterior administración, la doctora Dilian Francisca Toro que en su momento también trabajó mucho por sacar esta vía adelante y ahora nosotros que con los gremios, Propacífico, el bloque parlamentario, todos nos pusimos al unísono a sacar la doble calzada Buga Buenaventura y hoy es una realidad. Para el proyecto Buga Buenaventura lo que tenemos en este momento es cuatro semanas para la adjudicación de la interventoría que quedó abierta de manera posterior al proyecto principal, luego de eso tendríamos 18 meses de preconstrucción, 42 meses de construcción y 30 años de operación y mantenimiento. La competitividad de Colombia está pasada por lo que pasa en el Pacífico, pues estamos contentos de que esta obra esté planteando, que el gobierno nuevo haya entendido que hay que darle continuidad a lo bueno que se estaba haciendo y que no hay que desechar lo que venía haciendo, hay que darle continuidad para tener victorias tempranas, también que hayamos entendido que el componente de infraestructura es un elemento esencial para la competitividad, pero también pasa por otros elementos de la vida social, comunitaria, de los pueblos del Pacífico, especialmente en este caso de Buenaventura. Estamos felices en Guadalajara de Buga, mencionaba yo en mis palabras que esto es una gesta visionada por Alejandro Cabal Pombo hace muchos años, bugueño que entendió la importancia de conectar el Pacífico con el Valle del Cauca de cara y de mira al centro del país y que en honor a él se construyó precisamente el faro que lleva su nombre, viajó a caballo hasta Bogotá para conversar al gobierno nacional de la importancia que tiene este corredor y hoy vemos como se empieza a materializar una de las obras más importantes, no solo para Buga y la región, sino para el país entero. Lo que estamos incorporando es una forma más eficiente de gestionar las diferencias con contratistas, con concesionarios, inclusive con originadores y obviamente la intención es que el portafolio tome velocidad. Eso implica obviamente la apertura para discutir dentro de las diferencias normales de desarrollo de los proyectos de infraestructura, qué nos acerca y cuáles son los temas sobre los cuales tenemos que tomar decisiones y obviamente acompañar a los entes de control, disminuir al máximo el tema de tribunales y discusiones que terminan castigando la gestión de los proyectos y en últimas a las comunidades que ven aplazadas los beneficios de los proyectos de infraestructura. ¿Y lo social entonces va a ser importante allí? Adicionalmente todo el componente de consultas previas, los temas ambientales y obviamente las necesidades de las comunidades que emergen en la medida que los proyectos se van desarrollando. Son 35 kilómetros, que uno dice 35 kilómetros y pues no lo ve tan difícil, resulta que tiene un costo de 4 billones porque es donde van a tenerse que hacer los túneles, van a tenerse que hacer puentes muy grandes, viaductos, pero la vamos a terminar. Ya es una realidad, ya tiene los recursos asignados, ya tiene la seguridad de que vamos a sacar adelante esta obra sin peaje, que eso es algo que hay que destacar porque con el peaje de la malla vial de Palmira se destinó un billón de pesos para completar y hacer el cierre financiero de esta importante vía. La competitividad de Buenaventura pasa por estas obras, también pasa por la calidad de vida de los bonaverenses, por la posibilidad de salud, por la posibilidad de educación, el tema de la seguridad, que hemos llamado la atención al nuevo gobierno, de que necesitamos implementar el plan especial de seguridad para la Buenaventura que formulamos con el gobierno anterior. No podemos olvidar que por este corredor transita un alto porcentaje de las mercancías que llegan a este país y que indudablemente esto va a generar una dimensión superior en la potencialización económica, logística, empresarial y turística del Valle del Cauca de miras al país.